Yo, 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 white shirt, tiburón blanco, yo, 4, 3, 2, sea, andamos contra la morea, yo, 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 no voy a Que no se acabe la pasión, y la llama que existe entre los dos, la conexión que hay en la habitación No olvidamos de ver el control, porque cuando estamos tú y yo, en una nube haciendo el amor No olvidamos de todo, de todo, no existe el mundo ni el reloj Tú eres el motor, yo soy tu gasolina, el fuego que mi leña calcina, la que conmigo siempre camina Inyección de amor y adrenalina, adrenalina fue un montaña rusa Que quiere verme, esa siempre es la excusa, que me extraña que anda con la tusa Desea que le quite la blusa, le quite eso, también la falda, la desnude hasta el alma Fanástico de estar con ella, y hacerlo hasta que el sol salga Ven un poco y dame más, ven un poco y dame más Amores como estos, no deberían acabar Que no se acabe la pasión, y la llama que existe entre los dos, la conexión que hay en la habitación No olvidamos de ver el control, porque cuando estamos tú y yo, en una nube haciendo el amor No olvidamos de todo, de todo, no existe el mundo ni el reloj, ni el tiempo, ni el lugar No podrá separar pasiones como esta, no tienen igual Tú eres una boba que me va a matar, una boba que me va a matar Pero voy a tobar, porque me da igual Juego con fuego, sé que me puedo quemar Juego con fuego, sé que me puedo quemar White short, yo, que soy extinto Porque somos distintos Que no se acabe la pasión, yo Cuatro, tres, dos, sea A veces fluido Y a veces no hay control, marea Ey, 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 yo Venimos del futuro, somos los futuros Yo, 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 yo White short